¿Qué es la decisión de los tribunales de Estrasburgo? ¿Qué es la decisión de los tribunales de Estrasburgo? ¿Qué es la decisión de los tribunales de Estrasburgo? En las que el único recurso, la única historia viva del franquismo Lo único que nos ha quedado de la etapa más negra de nuestra historia Ha sido precisamente ETA Que Batasuna es ETA, lo sabíamos, lo sabíamos todos Pero hacía falta que los tribunales europeos también nos dieran la razón en esto Así que casi casi que me dan ganas de brindar con vosotros Vamos a brindar por el triunfo de la democracia Vamos a brindar por el triunfo de las gentes de bien